¿Sabías que podrías tener ciertos objetos en tu casa que afectan negativamente a tus objetivos? ¿Quieres conocer las cosas que deberías eliminar ya de tu casa porque contribuyen al caos y al desorden? A veces tenemos en casa ciertos objetos que nos atan al pasado sin darnos cuenta, evitando que podamos avanzar o acabamos acumulando fomentando el desorden y el caos en nuestra casa, algo que también acaba impactando de forma negativa en nuestra vida. Algo sorprendente y que vas a poder experimentar si sigues estos consejos es que un pequeño gesto puede convertirse en un pequeño hábito que a su vez acaba desencadenando un cambio impactante en tu vida. Así que es hora de comenzar el cambio que deseas en tu vida. Es hora de hacer feng shui. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hola feng shui lover, soy Susana Amorín, consultora e instructora de feng shui y este fin de semana os traigo este vídeo. 12 cosas que has de sacar ahora mismo de tu casa según el feng shui. La primera cosa que hemos de sacar de casa y sobre todo antes del comienzo de un nuevo año son los calendarios de años pasados. Si quieres impulsar tu vida debes enfocarte en el futuro en vez de vivir anclado en el pasado. Por tanto, no tiene sentido que sigas guardando calendarios de años pasados y mucho menos tenerlos a la vista. Ten solamente calendarios o agendas del año en curso. Recuerda que no podrás avanzar hacia el futuro si tienes la mirada puesta en el pasado. Este pequeño gesto va a suponer una gran liberación. La segunda cosa que deberías evitar tener en casa son los relojes parados. Los relojes parados simbolizan el tiempo detenido. Esto puede hacer que en tu vida las cosas no avancen o que te sientas bloqueado. Por tanto, si tienes en tu casa un reloj parado porque dejó de funcionar, repáralo para que vuelva a funcionar o sustituyelo por otro que funcione correctamente. Los relojes están representando algo tan importante en nuestras vidas como es el tiempo. Por tanto, aunque pueda parecer un pequeño detalle, a nivel simbólico estarás poniendo tu vida de nuevo en movimiento. La tercera cosa que el Feng Shui recomienda no tener nunca en casa son los espejos rotos. En Feng Shui los espejos se suelen utilizar como remedios en muchos casos. Sin embargo, hay ocasiones en las que no son recomendables. Como por ejemplo, cuando están en mal estado. Ya sea porque están rajados, representan manchas o el reflejo no sea nítido. En este caso, están distorsionando nuestra imagen al reflejarnos en ellos. Algo que sin darnos cuenta puede llegar a afectar negativamente sobre nuestra autoestima. Si tienes en tu casa espejos en mal estado, retíralos de inmediato y sustituyelo por otros en perfecto estado, de manera que el reflejo sea nítido. Recuerda que un espejo es mucho más que un objeto. Es un símbolo de tu imagen, tu autoestima y tu empoderamiento. Y por tanto, merece el máximo cuidado. La cuarta cosa que no deberías seguir manteniendo en tu casa es la vajilla rajada o en mal estado. Realiza una revisión de tu vajilla. Y si tienes piezas que presentan grietas, roturas o están en mal estado, no las sigas manteniendo. En primer lugar, porque no tiene sentido guardar objetos que están rotos o en mal estado. En segundo lugar, y esto es sumamente importante, y es que las cosas rotas y en mal estado te están conectando con la pobreza. Si quieres atraer prosperidad, no tiene sentido que tengas en tu casa objetos que te conectan con la pobreza. Y mucho menos cuando se tratan de objetos que vas a estar usando a diario como es la vajilla. Por tanto, ten solamente las piezas de vajilla que estén en buen estado y realmente te gusten. Como solemos decir en Feng Shui, rodéate de cosas que ames. La quinta cosa que a menudo se acumula y que deberías sacar de casa hoy mismo son los recibos o tickets de compra caducados. Suele ser habitual que se vayan guardando los recibos y al final los vamos acumulando sin darnos cuenta. Por este motivo, es importante hacer una revisión al menos una vez al mes de todos los tickets y recibos de compra que vayas guardando y todos aquellos que ya caducaron no los sigas almacenando. En el caso de guardarlos en la billetera, esto no es nada recomendable según el Feng Shui, ya que la billetera nos conecta con la prosperidad y la abundancia. Por este motivo, es muy importante que esté muy ordenada. Para saber qué recomienda el Feng Shui en la billetera, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. La sexta cosa que debes plantearte sacar de casa son los juguetes de tus hijos que ya no usan. Si en tu caso tienes hijos pequeños, es probable que en tu casa aún guardes juguetes de cuando eran más pequeños y que hace tiempo que dejaron de usar. Esto hace que ocupen espacio en tu casa, generando acumulación y dificultando el orden. A veces la nostalgia o los recuerdos arraigados a ciertos objetos nos impiden deshacernos de ellos. Sin embargo, en el caso de los juguetes de los niños, el Feng Shui recomienda que los objetos que tengan en su habitación vayan siempre en consonancia con su edad. Por tanto, si aún guardas juguetes de etapas anteriores y que ya dejó de usar, no tiene sentido que los sigas guardando. En este caso, una buena opción es donarlos para que otros niños puedan hacer uso de ellos. La séptima cosa que debes sacar de casa y que suele ser la que más se suele acumular es la ropa que ya no usas. Uno de los principales focos de desorden y acumulación suelen ser los armarios de la ropa. Por este motivo, algo muy recomendable según el Feng Shui es sacar del armario todas aquellas prendas de ropa que hace ya tiempo que dejaste de usar y que seguramente no te pondrás en un futuro. En este caso, puedes venderlas, donarlas o llevarlas a un punto de reciclaje. Al deshacerte de todas aquellas prendas y complementos que guardabas en el armario y que ya no usabas, estarás generando espacio para ordenar con facilidad, consiguiendo así que tu casa respire y te transmita serenidad. Si en tu caso te cuesta deshacerte de la acumulación por el apego a las cosas, entonces te recomiendo que pongas en práctica los métodos que enseño en este vídeo que te dejo por aquí arriba. La octava cosa que no deberías tener en casa son los pequeños electrodomésticos que ya no funcionan. Algo que siempre recomienda el Feng Shui es evitar tener en casa cosas rotas o que dejaron de funcionar. Esto es así por varios motivos. Uno de estos motivos es que las cosas que no funcionan representan energía detenida. Y según el Feng Shui, esto puede provocar que en nuestra vida estemos manifestando también bloqueos o estancamientos. Por otro lado, tener cosas viejas que ya dejaron de funcionar, te están conectando con la pobreza sin darte cuenta y por supuesto, estos objetos están ocupando espacio en los armarios fomentando la acumulación y el desorden. Por tanto, si en tu caso tienes pequeños electrodomésticos como secadores de pelo, exprimidores de zumos o cualquier otro aparato que ya no funciona, en este caso o bien repáralo para que vuelva a funcionar o bien sácalo de tu casa llevándolo a un punto de reciclaje. Cuando todas las cosas que hay en tu casa funcionan bien, también en tu vida todo fluye con más facilidad. Y como siempre digo, un pequeño cambio en tu casa conlleva un gran impacto en tu vida. La novena cosa que es muy importante no seguir guardando y sacar de casa cuanto antes son las pilas gastadas. Revisa los objetos que funcionan a pilas y si están gastadas, cámbialas por pilas nuevas. No guardes objetos con las pilas puestas. Por ejemplo, si vas a guardar aparatos que funcionan a pilas durante un largo periodo de tiempo en el que no se van a utilizar, asegúrate de sacarles las pilas antes de guardarlos. Las pilas pueden liberar sustancias químicas corrosivas y se almacenan durante mucho tiempo, lo cual puede corroer los dispositivos electrónicos. Además, estas sustancias podrían llegar a ser perjudiciales para las personas si entran en contacto con la piel. Por este motivo, es muy importante que las pilas gastadas las saques de casa cuanto antes y las deposites en un contenedor especial para pilas o las lleves a un punto de reciclaje. Recuerda que el reciclaje adecuado de las pilas es fundamental para reducir el impacto medioambiental. La décima cosa que has de revisar y sacar hoy mismo de tu casa son los medicamentos caducados. Si por un periodo de tiempo pasas un resfriado o un proceso en el que necesitas una medicación, es normal que necesites tener tus medicinas a mano. Pero una vez que te has recuperado, no sigas dejando los medicamentos por medio. Para cuidar el orden en casa, algo que siempre recomienda el Feng Shui es disponer de un lugar para cada cosa. En el caso de los medicamentos, es muy importante que tengan un lugar determinado de la casa en el que se guarden. De esta manera, quedarán recogidos y resultará más fácil encontrarlos cuando se necesiten. Algo también muy importante es realizar gradualmente una revisión de las fechas de caducidad de los medicamentos, porque suele ser habitual el guardarlos por si nos vuelven a hacer falta y al final caemos en la acumulación y el caos. Todos aquellos medicamentos que ya caducaron, llévalos a tu farmacia para que puedan ser reciclados. De este modo, estarás liberando tu casa de la acumulación y la energía estancada. La onceava cosa que se suele acumular y que puedes comenzar a plantearte el sacar de casa son las revistas viejas que ya no lees. Suele ocurrir que cuando compramos revistas las leemos, después se guardan en el revistero y al final ese revistero acaba convirtiéndose en un foco de acumulación y de desorden. También suelo encontrarme con casos en los que hay revistas, periódicos e incluso catálogos de revistas repartidos por diferentes puntos de la casa. Esto genera ruido visual y da sensación de caos y de desorden. Te recomiendo, en primer lugar, recopilar todas las revistas, periódicos y catálogos que tienes en casa. Y en segundo lugar, revisar las fechas. Si tienes catálogos de años anteriores, no tiene sentido que los sigas guardando. Conserva solo los del año en curso. Los periódicos de días anteriores que ya leíste, no los sigas conservando. Y en cuanto a las revistas, haz una selección por antigüedad o por el valor de su contenido, desechando las más antiguas o cuyo contenido ya no aporte valor. También es importante que les destines un lugar determinado en casa para que queden recogidas y así el espacio se vea ordenado. La doceava cosa que deberías sacar de casa hoy mismo son los calcetines sueltos. Es muy probable que otro de los focos de desorden esté en el cajón de la ropa interior. Y suele ser por los calcetines sin su pareja. Esos que guardamos por si vuelve a aparecer. ¿Te resulta familiar? Está claro que no hay un objeto más poco útil que un calcetín sin su pareja. Así que en este caso, seguir conservándolo no tiene ningún sentido. Revisa los cajones donde guardas los calcetines y todos aquellos que no tengan pareja. O bien ya estén descoloridos o en mal estado, no los sigas conservando. Según el Feng Shui, todo lo que tienes en casa debería estar en buen estado. Porque de este modo te está conectando con la prosperidad y la abundancia. Si cuidamos de las cosas que nos rodean, mucho más aún deberíamos cuidar de las cosas que están en contacto con nuestro cuerpo. Y optar siempre por la mejor calidad posible. Pues es una forma de querernos y de honrarnos a nosotros mismos. Recuerda que en los detalles más insignificantes se esconde la semilla del cambio más exponencial. Hay otros objetos que también te pueden estar robando la energía y que por tanto no deberías tener. Para saber cuáles son, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. Y para saber cómo atraer la buena suerte a tu hogar, mira este otro vídeo que te dejo por aquí. Y para estar informado del vídeo de la próxima semana, suscríbete por aquí. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. Hasta pronto Feng Shui Lovers.